bienvenidos a un nuevo vídeo de black cover como sabréis y habréis visto la arena de eventos está abierta esta arena es para participar solo con magos sr y vamos a ver un equipo atacante que en defensa no va a servir de hecho lo he dejado en defensa para que veáis que su tasa ganadora en defensa es muy baja un 33 por ciento pero si vamos a verlo como equipo atacante como tal el equipo sería finral nebra valtos y uno pero ya os digo que sería como equipo atacante en defensa como acabamos de ver sólo el 33 por ciento de la tasa como veis victoria en defensa de rota en defensa vamos a ver ya derrota en defensa otra aquí aquí lo veis derrota en defensa y dos derrotas en defensa una sola victoria en defensa entonces como equipo defensivo no nos sirve habría que cambiar un personaje por supuesto y ahora veremos cuál es vamos a probarlo primero en ataque pero por supuesto vamos a ver los propios personajes y el equipamiento que lleva vamos a empezar con juno como veis no está ni en nivel 100 vamos a ver el equipamiento que lleva y vamos a ver también las habilidades las que tengo su vida y las que no yo principalmente le tengo su vida con por supuesto con su carta la sr vez y le tengo su vida su segunda habilidad y su tercera habilidad sin más y con su carta el resto de habilidades no se la he subido y ahora vamos a ver el equipamiento el equipamiento que llevo ya lo habréis visto más de una vez un equipamiento para un personaje atacante en este caso le tenemos puesto ataque mágico lógicamente una tasa de crítico este es el equipamiento que yo utilizo generalmente en julius o utilizo en re en raya en los bosses ya sea el boss mundial ya sea como tenemos ahora la la hidra este equipamiento lo utilizo para bosses y con con julius el rey mago pero ahora como está esta arena de eventos se lo he prestado digamos a se lo he prestado a juno y es el equipamiento que uso con él y luego los talentos tengo desbloqueado los mínimos precisos vale no lo tengo puesto ni piedra ni desbloqueado todos los demás talentos los mínimos precisos como esta arena se va a volver a ir repitiendo pues para mí yo no va a ser una inversión y voy a acabar desbloqueando le todos los talentos pero para que veáis cómo está ahora mismo y habéis visto que tenía un 60.000 me parece de poder por ahí luego tenemos a mal abalto que de las habilidades simplemente le tengo su vida la segunda habilidad no le tengo y la y la básica no le tengo su vida está de momento ya será ir subiendo pero con el nivel 1 para su buffo pues me va a ir bastante bien sin embargo su segunda habilidad pues si me interesaba tener la subida y si me interesaría a lo mejor subir la 5 pero no voy a desperdiciar estos recursos ya que estoy subiendo a otro personaje ahora mismo es así me interesaría subir la 5 y como veis pues la primera también me ha interesado por la movilidad subir la 5 en cuanto al equipamiento pues tengo el equipamiento que ha tenido prácticamente siempre ya lo he mostrado más de una vez tengo dos sets de defensa y uno de velocidad cuando tenga un gorro de velocidad por poneros el ejemplo pues le quitaría el set que más fácilmente consiga después trascender si consiguiera trascender fácilmente el de defensa plus pues le quitaría este set de defensa y si fuera la inversa consiguiera trascender más rápidamente el de defensa normal pues le quitaría este set pequeño de defensa para que tuviera los 12 de velocidad ya que va alto contra más velocidad tengan mejor esto en atacante y perdón se me ha olvidado los talentos se me ha olvidado los talentos básicamente si obtengo todos pero como veis con piedras totalmente básica porque utilizo mucho más a finrar que a valtos y las piedras no dan para todo el mundo por lo menos de momento entonces tiene piedras muy básicas precisión no le hace falta ataque mágico ni ataque para nada aquí si le tengo puesta la de defensa pero ya habéis visto cuál de defensa y aquí le tengo puesta la de velocidad aquí si le tengo puesta buena ya que se apoya en eso en velocidad el siguiente vamos a ir a finra y ahora iremos a nebra vamos a ir a finra el finra ya lo enseñado tengo un vídeo habilidades no están al máximo ninguna pero las más importantes son su habilidad 2 y su última habilidad sobre todo su ulti para la eliminación de desventajas va a ser lo más importante luego los talentos los tengo todo desbloqueado y como veis las piedras como dije no dan para todo a finrar aquí le he puesto la de resistencia y luego las demás son las básicas ya iré cambiando pero para que veáis cómo está de momento y en cuanto al equipo hice un vídeo aquí tenéis el equipo por eso balto no lleva este sombrero porque lo tiene finra entonces no hay para todos y por último está nebra nebra un debilitador bastante bueno muy interesante y sobre todo para esta arena pues muy bueno aquí lleva un sombrerito uno que me sobraba lo tiene nebra porque en hebras y lo tengo a full velocidad para que entre esos debuts maravillosos que va a poner sobre todo el de su segunda habilidad que va a impedir que va a poder transformar al enemigo y también va a crear una defensa reducida en el mismo y también lo va a hacer inmune a las perdón lo va a hacer inmune a las ventajas algo muy útil y es la mejor habilidad que tiene nebra y ya estaría lo que sería el equipo de atacante como defensor que cambiaría aquí pues a lo mejor podríamos cambiar abaltos cambiar abaltos y por quién cambiaríamos abaltos pues con alguien que se lleva muy bien confirmar vale a ver si la encuentro no la tengo muy abajo es que la tengo desequipada vale con vanessa ahora mismo está desequipada le ponéis un equipo de soporte si puede ser a velocidad mejor por ejemplo si no queréis usar vais a usar defensivamente abaltos dejáis a vanessa defensiva y le ponéis el equipamiento de baltos y os va a servir bastante bien las habilidades le tengo subidas las más importantes sobre todo esta la especial y luego me quedaría por subir esta que sería la segunda más importante talento básicamente nada más que tengo los de defensa está muy muy básica como veis y sería la opción poner a vanessa en lugar de baltos para esta arena contando que es un personaje lr y esta sería la opción en defensa si no queréis así no si veis que balto como a mí pues no funciona sin embargo como equipo atacante si funciona y ahora lo vamos a ver vamos a darle al desafío y veis que lleva un equipo bastante parecido tiene menos poder pero lleva un equipo muy muy parecido vamos a probar y vais a ver cómo este equipo en ataque funciona muy bien en defensa ya habéis visto que no tanto yo no engaño a nadie enseño mi defensa pero en defensa se soluciona como digo con vanessa la ponemos junto a finral y por ejemplo es una solución muy muy buena ahora vamos aquí con finral vamos a empezar a hacer magia vamos a hacer su ulti vamos a adelantar a todo el mundo ahora vamos a darle inmunidad a las ventajas a su yuno y con suerte pasa eso lo transformamos y aquí lo que primero me gusta hacer segunda habilidad de juno y luego utilizaremos su ulti primero como digo segunda habilidad de juno y luego su ulti aquí está mimosa no me preocupa mucho ahora aumentamos precisión de juno y su ataque mágico ya de paso ahora nos está provocando hasta por eso no podemos utilizar la habilidad de finral y ahora aquí es cuestión de gusto podéis usar su básica que vamos a bajar el ataque mágico podemos usar la combinada que vamos a producir incapacitar al enemigo o incluso podemos utilizar su ultimate que nos va a activar un club durante dos turnos aquí hacéis la que queráis yo voy a utilizar su ulti y ahora con juno si llegó el momento de utilizar su ulti que nos va a venir muy bien mirar más mirar como prácticamente ha limpiado e incapacitado a los rivales ahora va a ser la hasta que va a hacer al daño no hay que subestimar nunca ser la perdón a ese arte no es el blanca hasta el acta no hay que subestimar nunca sea hasta hay mucha gente que lo ponen atacante y suele dar muchos problemas y si va combinando con juno como tienen su habilidad combinada dan un problema enorme pero este equipo para atacar sirve muy bien vamos a ir contra este que es más poderoso aquí aquí lleva un equipo yo creo que totalmente defensivo más o menos estamos por ahí equilibrado ya sabéis que esta arena los tickets no se regeneran se regeneran una sola vez al día y vamos a echar un combate un poquito más igualado ahí ese finral tiene bastante velocidad gauche hace su magia y acaba con acabado con mi finral bueno tampoco va a ser nada por una vez que finral haya caído no va a pasar nada vamos a ponerle inmunidad a las ventajas a su finral y encima lo transformamos perfecto y vamos a seguir con nuestro plan segunda habilidad de juno vale su sanador cura es su función va alto aumenta precisión ataque mágico inmunidad para ese finral que estaba transformado nosotros vamos a hacer lo propio bien ese gauche vuelve a atacar como tal gauche como está ese gauche vamos a esperar ese finral aumenta velocidad y ataque aún así deberían deberían ir mi nebra y mi juno antes que sus personajes ya ha caído su atacante que era lo más peligroso y ahora simplemente pues tenemos que ir debilitando a su equipo ahí está incapacidad para su sanador vale con que yo no me aguante un golpecito más sobraría perfecto vamos a ir a por su sanadora no quiero que resucite perdón que cura a nadie más y ahora su finral contra dos de nuestros personajes no va a ser problema ninguno aquí ya vamos a ir simplemente a destrozarlo y como veis el equipo incluso no ha estado moldeado entero sin todo desbloqueado pues va bastante bastante bien vamos a un tercer combate veis aquí lleva vanessa yo vanessa la combinaría con finral iría muy bien incluso haría su ataque combinado por ejemplo con vanessa la ulti de finral nos va a ser bastante útil así que dejaría el ataque combinado para vanessa vamos a ir con valtos aumentamos movilidad de todo el grupo con finral ahora vamos como seguramente nos ponga alguna desventaja vamos a guardando su ulti para ese pensamiento para esas desventajas vamos y digo a ver si transformamos a vanessa pero no ha caído la breva vamos a con juno vamos a ir atacando la área y poniendo esa bajada de defensa aunque esa vanessa pone defensa total baja el ataque mágico de nuestro balto ese ata hace no ese no ha hecho tanto daño vamos a ir aumentando ataque mágico de juno y precisión de los demás esa charme y quita ventajas y además está provocando el acta con lo cual no podemos utilizar la habilidad de finral la que sí podemos utilizar en la de nebra y lo vamos a hacer contra charme no ha caído pero ahora va nuestro juno y como es daño de área le vamos a hacer daño a todo el mundo y sólo va a quedar su hasta su hasta contra 4 no va a tener mucho que hacer ahora simplemente es paciencia ahí está perfecto ahora sí vamos a aumentar la velocidad y si hay ventaja lo mejor la elimina el desventaja lo mejor la eliminamos aunque no había vuelve a ir uno que va a hacer un ataque doble contra ese hasta ahora nebra que lo vamos a incapacidad le vamos a reducir el ataque mágico que contrasta no sirve de nada y volvemos con lo mismo volvemos a subir el ataque mágico de uno en este caso y precisión a los demás ahí con nebra precisión aumentada fijaros lo que pasa y ahora simplemente vamos a ir con básico que van a ser más que suficiente ya para acabar con ese hasta aquí podemos incluso hacer una combinada si vamos a hacer una combinada yo creo que va a ser el último ataque y además le habíamos subido un poquito la tasa de crítico al seyuno y como veis este equipo pues funciona muy bien en el ataque en defensa ya os digo podéis sustituir por vanessa funcionar bastante bien en el ataque va muy bien y nos puede hacer ganar bastantes victorias recordaros que la tienda tiene premios bastante interesantes yo he comprado el más interesante de todos pero después por ejemplo están las compras de energía que son 5 máximo por cuenta estas langostas que son diarias yo lo recomiendo también tenemos la salsa especial de charme bastante interesante y por supuesto la mejora de accesorios aunque sea al azar pues puede venir bastante bastante bien bien esta arena tiene tiempo limitado le quedan ahora mismo a fecha de publicación del vídeo unos 5 días o un poquito menos y quería traeros este equipo bien esto es todo por el vídeo de hoy espero que os sirva de ayuda espero que os guste y nos vemos en próximos vídeos y y y y y y y